En noches de luna llena, el brillo de las flores iluminaba los caminos. No había necesidad de alumbrarse de linterna ninguna, ni de iluminación artificial. El brillo de las flores llevaba las sendas en los caminos en Fiumcourt. La belleza de las flores y de las plantas en Fiumcourt llamaba mucho la atención, tanto en producción de hortalizas como en producción floral. Tan es así que varios vecinos y sitios aledaños comenzaron a sembrar y a crear, y a pensar en comercializar productos, que si esto era así de bien, de fácil, de bonito, iban también a tener sus espacios allí los vecinos, las cosas resulta que a nadie más se les dio. A nadie más se les dio en el sector. Cuando se preguntaron por qué, por qué se daban allí esas condiciones, se llegó a la conclusión que Dorothy hacía parte fundamental de ese gran logro, que eran los huertos y las flores en Fiumcourt. Entonces, pero cuando se le pregunta a Dorothy, se llega a la conclusión, porque ella a través de un proceso de comunicación, de meditación, de yoga, de cosas muy naturales, tiene la habilidad y el poder para comunicarse con los elementales de la naturaleza. Y es así como solicitando al ser que habita en cada planta, que por amor a ellos, a su trabajo, le dé su mejor flor y su mejor fruto. Y las plantas por amor le responden. Muy bien, entonces cuando se quería investigar por qué se lograban tan magníficos resultados, tanto en huerto como en plantas de jardín, en este sitio de Fiumcourt, viendo pues que los vecinos intentaron hacer lo mismo, pero no lo consiguieron, se llegaba a la conclusión que tanto Dorothy como las otras personas que vivían en el sitio, las cuales a través de un proceso espiritual, de relajamiento, de meditación, de yoga, lograban una comunicación con el elemental, con el ser, con el alma que habita cada planta. Y a través de esa comunicación muy profunda y hermosa, le solicitaban al alma de cada planta que le regalara su mejor flor, o por ende su mejor fruto. Y que lo hiciera por amor hacia ellos, hacia su comunidad y hacia su trabajo. Y por amor, las plantas daban estos dones y beneficios hacia ellos. Porque ya lo dijo el maestro, todo lo que hagas, hazlo con amor y se te os dará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!